Oye Martini, me pareció haber visto algún movimiento hace 10 minutos, pero se me nublan los ojos de tanto mirar. Cambié una espada de samurái por una pistola y una gorra de béisbol a unos tapadores, pensé que me ayudaría a llevar más granadas. Aquí Gabaldon, he sido relevado por Martini. Dile al jefe que prepare café, vuelvo a casa.